Este es tu grupo Corazón Poblano Me siento que ya no me quieres Esta duda, esta duda que me mata, que me mata y que dolor Me dice, mi corazoncito Que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor son de otra Vete, vete con ella Y de mi amor, te acordarás Aléjate, lejos de mi Porque de ti, ya me olvidé Con ella, con ella, tú llorarás Con esa, con esa, tú sufrirás Y mírame, mírame, yo soy feliz Brindemos amigos, haz un salud Con ella, con ella, tú llorarás Con esa, con esa, tú sufrirás Y mírame, mírame, yo soy feliz Brindemos amigos, haz un salud Cumbia, sabor y amor Desde la Universidad de la Cumbia Corazón Poblano Me siento que ya no me quieres Esta duda, esta duda, esta duda Que me mata, que me mata y que dolor Me dice, mi corazoncito Que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor son de otra Vete, vete con ella Y de mi amor, te acordarás Aléjate, lejos de mi Porque de ti, ya me olvidé Con ella, con ella, tú llorarás Con esa, con esa, tú sufrirás Y mírame, mírame, yo soy feliz Brindemos amigos, haz un salud Con ella, con ella, con ella, con ella Con ella, con ella, con ella, con ella, tú sufrirás Y mírame, mírame, yo soy feliz Brindemos amigos, haz un salud Música 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 ¡Gracias!